La Fuerza Aérea Argentina se convoca este primero de mayo en la 6ª Brigada Aérea para conmemorar el 30º aniversario del bautismo de fuego de nuestra institución para honrar a nuestros camaradas que en cumplimiento del deber ofrendaron sus vidas combatiendo por la patria en el conflicto atlántico sur por la recuperación de las Islas Madrinas. En esta unidad de combate, como de las tantas otras que la Fuerza Aérea tiene desplegadas a lo largo y ancho de nuestra geografía, en aquel dictano 2 de abril de 1982 iniciaron sus vuelos nuestros camaradas con la firme convicción de contribuir al cumplimiento de la misión impuesta, la recuperación de la soberanía sobre nuestro territorio de forma plena. Pero como todos nosotros pudimos apreciar, ese desequilibrio se compensó con el profesionalismo y el coraje puesto de manifiesto en el desarrollo del conflicto bélico por nuestro personal. Testimonio de ello lo constituyen los conceptos que se han vertido en su momento por diferentes personalidades, pero a través de la frase pronunciada por el almirante Sandy Woodward, comandante de la Fuerza Naval Británica, pretendo sintetizar el reconocimiento internacional que legítimamente nuestro personal ha sido acreedor. Él señaló, siempre tuvimos cobertura para nuestros buques, pero nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. Fue realmente extraordinario. Aparecían por todos lados y aprendimos a respetarlos. Las acciones desarrolladas por las escuadrillas de los diferentes sistemas de armas en aquel lejano 1 de mayo de 1982 iniciaron su vuelo a las géligas armas del Atlántico Sur en cumplimiento de su deber. Ignoraban que estaban próximos a inscribir en la historia de nuestra institución sus páginas de obra con el bautismo de fuego de la más joven de las Fuerzas Armadas de la Nación. Esas acciones fueron las primeras de las 450 misiones aéreas ordenadas durante el conflicto. Sentimientos encontrados seguramente en Marga a los que nos encontramos hoy presentes en esta conmemoración. Por un lado, el profundo dolor por la pérdida de camaradas con quienes nos hemos formado, trabajado y compartido ilusiones y proyectos. Por otro, el orgullo de saber que estuvieron a la altura de las circunstancias y que el momento histórico les demandó y de saber que aún cuando sus alas se cubrían de sangre también se cubrían de gloria. Nosotros los recordamos porque son los que dejaron sus vidas en las cintas constituyéndose en el claro y permanente mensaje de no claudicar en el objetivo que a pesar de los años no cambia ni cambiará. ¿Cuál es? Recuperar esa parte de nuestro territorio que no tiene ningún justificativo para seguir siendo usurpado. No hay razones que así lo permitan. Solamente la idea de querer conservar un colonialismo sin razón, sin justicia, es lo que los mantiene en esta situación.